Tanto que dijiste que la vida podía amar, creí que prefería la soledad Tanto que corrimos apretados sin preguntar, creí que no hacía falta mirar atrás No, no paro de pensar en ti, no quiero depender de mí Me cansa tanta libertad y sé que quiero Tu risa, tu sueño, tus ganas, tu tiempo, no, no, no está Tu sala, tu pecho, tu claridad, tu cuerpo, no, no, no está Tanto que dejamos que ganara la realidad, pensé que no importaba lo que se va Tanto andar, que fuimos aprendiendo como acabar Pero yo estoy viviendo para empezar Hoy no paro de pensar en ti, no quiero conocerme a mí ¿De qué me servirá ganar si no te tengo? Tu risa, tus manos, tus ojos, cansado, no, no está Tus besos, tu sexo, tus ganas de vivir en serio, no, no está Quizás puedo correr, tal vez debí perder Anda, dime, cómo yo encuentro Tu camina, tu desnudez, tu desea y tu querer Tu sombra, tu miedo, tu suavidad y tu porqué Tu luna, tu miedo, lo que no vi, lo que presiento Tu libertad, tu timidez, tu camina, lo que dejé Y corro, me pierdo, y miento Me canso, me enredo, no dejo de pensar en ti Y corro, me pierdo, y miento Me canso, me enredo, no dejo de pensar en ti Me canso, me enredo, no dejo de pensar en ti Me canso, me enredo, no dejo de pensar en ti